Creo que a todos nos ocurre, a todos los artistas que tienen una larga carrera, su pasado, sobre todo si ha sido un pasado exitoso, si has tenido algo de éxito, bueno, queda grabado en la memoria del oyente de una forma muy potente y todo lo que estás haciendo está medido por una idolatría hacia una obra que ellos han vivido de una forma muy especial, quizás también porque coincidió con su época de juventud, por lo que sea, porque conocieron a su novia escuchando tal canción, entonces competir con esos recuerdos es muy difícil.